No, 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 eh Pasan las horas, los minutos Sigo sin ti en cada rincón de esta casa Tu ausencia se siente aquí ¿Qué me pasa? No lo sé bien Quizás no supe decir Que sin ti esta vida se hace un abismo en mi existir Sé que me equivoqué, que cometí Errores mil Quisiera retroceder el tiempo y estar ahí Cuando tú sonreías y todo era feliz Ahora solo quedan sombras vacíos por rellenar aquí Y volver a sonreír Parece un sueño lejano Si no estás, qué sentido tiene levantarme de estrellas llano No es que no le intentes que el dolor es más humano o más no es humano Recuerdo tus abrazos, eres un solo desengrano Me escondo tras las sombras de lo que solíamos ser Dos almas que se andaban sin medida, sin querer Pero todo se desvanece Se pierde en el ayer Y ahora solo queda el eco de un amor que se fue Y cuando no quiero ver la realidad Me escondo entre letraciones tratando de encontrar un hondo Sentido esta tristeza que me envaga y me agón En el vacío de tu ausencia en este mundo tan redondo Me hago pequeñito en este mar de soledad Que cada recuerdo es una verdad Una verdad Que corta y duele Que desgarece No, 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 eh Pasan las horas, los minutos y sigo sin ti En cada rincón de esta casa Tu ausencia se siente aquí ¿Qué me pasa? No lo sé bien Quizás no supe decir Que sin ti Esta vida se hace un abismo en mi existir Sé que me equivoqué Cometí errores mil Quisiera retroceder el tiempo Y estar ahí Cuando tú sonreías y todo era feliz Ahora solo quedan sombras vacíos por rellenar aquí Y volver a sonreír parece un sueño lejano Si no estás, ¿qué sentido tiene levantarme de este llano? No es que no lo intentes, que el dolor es más humano Recuerdo tus abrazos Ahora son solo de cien granos Me escondo atrás sombras de lo que solíamos ser Los almas que se andaban sin medida Sin querer Pero todo se desvanece, se pierde en el ayer Y ahora solo queda el eco de un amor que se fue Y cuando no quiero ver la realidad Me escondo Entre letras y canciones tratando de encontrar un mundo Sentido esta tristeza que me embarga y me ahogo En el vacío de tu ausencia En este mundo tan redondo ¡Gracias! ¡Gracias!